Voy a leer del libro Cuatro mensajes por Mary B. C. Eddy, su artículo titulado Dios como amor. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es una ley que nunca debe abrogarse, un estatuto divino para ayer, para hoy y para siempre jamás. Consideraré brevemente estos dos mandamientos en unos pocos de sus infinitos significados aplicables a todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Alternando entre el éxtasis y la alarma producidos por abstrusos interrogantes que presentan las escrituras, tendemos a apartarnos de ellos como poco prácticos o como más allá del conocimiento de los mortales e inescrutables. Lo que pensamos de la Biblia se refleja en nuestra vida. Así como la noche silenciosa presagia el amanecer y el clamor de la mañana, así como la torpeza de hoy profetiza renovadas energías para el mañana, de igual manera las filosofías paganas y las religiones de las tribus de antaño no hicieron más que anunciar el amanecer espiritual del siglo XX, la religión separándose de su materialidad. La ciencia cristiana calma toda aflicción en cuanto a dudosas interpretaciones de la Biblia, enciende los fuegos del Espíritu Santo e inunda al mundo con el bautismo de Jesús. Esta llama etérea, esta casi no concebida luz del amor divino, es la que el cielo custodia en el primer mandamiento. Para que el hombre pueda estar enteramente subordinado a este mandamiento, Dios debe ser inteligentemente considerado y comprendido. El por siempre reiterado interrogante y enigma humano, ¿qué es Dios?, jamás podrá contestarse satisfactoriamente por medio de hipótesis o filosofías humanas. La metafísica divina y San Juan han aclarado para siempre este gran interrogante con estas palabras, Dios es amor. Esta definición absoluta acerca de la Deidad es el tema para el tiempo y la eternidad. Está reiterada en la ley de Dios, reiterada en el Evangelio de Cristo, expresada en el trueno del Sinaí y susurrada en el Sermón del Monte. De ahí el dicho de nuestro Maestro, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Puesto que Dios es amor y es infinito, ¿qué han los mortales de imaginar una ley, presentar una pregunta, formular una doctrina o especular sobre la existencia de algo que es un antípoda del amor infinito y de su manifestación? El mandato sagrado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, silencia toda pregunta sobre este tema, y por siempre prohíbe el pensamiento acerca de cualquier otra realidad, ya que es imposible tener algo que sea de semejante al infinito. El conocimiento de vida, sustancia o ley, aparte de Dios, o que no sean Dios, el bien, está prohibido. La maldición del amor y la verdad fue pronunciada contra una mentira, contra el conocimiento falso, contra los frutos de la carne, no contra los frutos del espíritu. Por cuanto el conocimiento del mal, de algo aparte de Dios, el bien, trajo la muerte al mundo sobre la base de una mentira, el amor y la verdad destruyen este conocimiento, y el Cristo, la verdad, demostró y continúa demostrando esta gran realidad, salvando al pecador y sanando al enfermo. Jesús dijo que la mentira se engendra a sí misma, ilustrando así que Dios no hizo ni el mal ni sus consecuencias. Aquí se ve que toda aflicción humana radica en una falsa pretensión, en una conciencia falsa, en una creación imposible, sí, en algo que no procede de Dios. La cristianización de los mortales, por el cual el concepto mortal, y todo lo que éste incluye, es destruido, deja entrar el sentido divino del ser, cumple la ley en justicia, y consuma el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda fe, esperanza y oración cristianas, todo deseo devoto, virtualmente está suplicando, hazme que sea la imagen y semejanza del amor divino. Por medio del Cristo, la verdad, la metafísica divina, señala el camino, demuestra el cielo aquí, la lucha terminada y la victoria del lado de la verdad. En la medida en que los pensamientos del hombre se espiritualizan, el hombre viene a ser semejante a Dios. San Pablo escribe, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La ciencia divina cumple la ley y el Evangelio, donde Dios es amor infinito, el cual no incluye nada indigno de ser amado ni produce nada de semejante a sí mismo. La verdadera naturaleza del amor, intacta y eterna. La metafísica divina no admite origen ni causalidad aparte de Dios. Todo lo atribuye a Dios, el Espíritu y a sus manifestaciones infinitas de amor, el hombre y el universo. En el primer capítulo del Génesis, la materia, el pecado, la enfermedad y la muerte no entran en la categoría de la creación o de la conciencia. Sin este entendimiento espiritual de las Escrituras de Dios y de su creación, ni la filosofía, ni la naturaleza ni la gracia pueden dar al hombre la idea verdadera de Dios, el amor divino, lo suficiente como para cumplir con el primer mandamiento. El prefijo latino omni que significa todo antepuesto a las palabras potencia, presencia, ciencia, convierte estas en todo poder, toda presencia, toda ciencia. Utilícense estas palabras para definir a Dios y nada le queda a la conciencia sino el amor, sin comienzo ni fin, o sea, el sempiterno yo soy y el todo aparte del cual no hay nada. Así tenemos autoridad bíblica para la metafísica divina, para el hombre y el universo espirituales coexistentes con Dios. Partiendo de estas premisas no se puede llegar a ninguna otra conclusión lógica y ninguna otra proposición científica puede ser considerada en el cristianismo. Del mismo libro voy a leer ahora el artículo Amaos unos a otros. Aquí pasamos a otra declaración de las escrituras que sirve para confirmar la ciencia cristiana. Cristo Jesús dijo un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Es obvio que él llamó la atención especial de sus discípulos a su mandamiento nuevo y ¿por qué? Porque este mandamiento nuevo enfatiza la declaración del apóstol Dios es amor elucida el cristianismo ilustra a Dios y al hombre como su semejanza y manda al hombre a amar como Jesús amaba. La ley y el evangelio concuerdan y ambos serán cumplidos. ¿Es necesario decir que la semejanza de Dios del Espíritu es espiritual y que la semejanza del amor ama? Cuando amamos aprendemos que Dios es amor. Los mortales que odian o que no expresan amor no son ni cristianos ni científicos. El mandamiento nuevo de Cristo Jesús muestra lo que es la verdadera espiritualidad y sus efectos armoniosos sobre el enfermo y el pecador. Ninguna persona puede sanar o reformar al género humano a menos que esté motivada por el amor y la buena voluntad hacia los hombres. La coincidencia entre la ley y el evangelio, entre el viejo y el nuevo mandamiento, confirma el hecho de que Dios y el amor son uno. Los de ánimo espiritual son inspirados por la ternura, la verdad y el amor. La vida de Cristo Jesús, sus palabras y sus obras demuestran el amor. No tenemos evidencia alguna de ser científicos cristianos a menos que poseamos esta inspiración y su poder para sanar y salvar. La energía que salva a los pecadores y sana a los enfermos es divina y el amor es el principio de esta energía. El cristianismo científico desarrolla la regla del amor espiritual, hace activo al hombre, inspira la bondad perpetua, pues el ego o yo va al padre y así el hombre es semejante a Dios. El amor, la pureza, la mansedumbre coexisten en la ciencia divina, la lujuria, el odio, la venganza coinciden en el sentido material. Cristo Jesús veía al hombre en la ciencia y lo veía poseyendo el reino de los cielos dentro de sí. Se refería al hombre no como del linaje de Adán, una desviación de Dios o como su semejanza perdida, sino como el hijo de Dios. El amor espiritual hace al hombre estar consciente de que Dios es su padre y el estar consciente de Dios como amor da al hombre un poder que se desarrolla en medida indecible. Entonces Dios viene a ser para él la omnipresencia extinguiendo el pecado, la omnipotencia confiriendo vida, salud, santidad, la omnisciencia, toda ley y todo evangelio. Jesús ordenó sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos en otras palabras deja que el mundo, la popularidad, el orgullo y la comodidad te preocupen menos y tú ama. Cuando el pleno significado de estas palabras se hayan comprendido, tendremos mejores practicistas y la verdad emergerá en el pensamiento humano trayendo curación en sus alas, regenerando a la humanidad y cumpliendo las palabras del apóstol, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los acordes afectuosos tornan las discordancias en armonía. Toda condición denotada por el gran maestro, toda promesa cumplida fue afectuosa y espiritual, promoviendo un estado de conciencia que abandona los tonos menores de la llamada vida material y participa constantemente de la naturaleza del Cristo. La unidad de Dios y el hombre no es el sueño de un cerebro febril, es el espíritu del Cristo sanador que moró por siempre en el seno del Padre y que debería morar por siempre en el hombre. Cuando por primera vez oí el sonido vivificante de este espíritu y no sabía de dónde procedía ni a dónde iba, fue la evidencia de su origen divino y de su poder sanador lo que abrió mis cerrados ojos. Cuando Morse descubrió la telegrafía, ¿se rieron de ello durante mucho tiempo los pensadores de su época? ¿riñeron durante largo tiempo con el inventor de la máquina de vapor? ¿Ha de ser causa de acervos comentarios y de ataques personales el que una persona satisfaga la necesidad de la humanidad con alguna verdad nueva a la vez que antigua que contrarrestra la ignorancia y la superstición? Todo lo que amplía la habilidad del hombre para conocer el bien y hacer el bien y subyuga la materia libra una lucha con la carne. El utilizar las capacidades de la mente humana saca a luz nuevas ideas, desarrolla fuerzas espirituales, las energías divinas y su poder sobre la materia, la molécula, el espacio, el tiempo, la mortalidad y los mortales claman ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Luego refutan los hechos llamándolos falsos o prematuros y reiteran déjame he ahí que las huellas de un reformador estén manchadas de sangre. El reverendo Hugh Black escribe con acierto la cuna de la civilización no es Atenas sino el Calvario. Cuando la mente humana está elevándose por encima de sí misma hacia lo divino está subyugando el cuerpo dominando la materia dirigiéndose hacia afuera y hacia arriba. Esta tendencia ascendente de la humanidad finalmente alcanzará la amplitud de la visión de Jacob y se elevará de los sentidos al alma de la tierra al cielo. Las religiones en general admiten que el hombre finalmente se vuelve espiritual. Si tal es la condición final del hombre su predicado tendiente hacia esa meta es correcto e inevitablemente espiritual. ¿Por qué entonces atacar al reformador que descubre el camino más espiritual? acorta la distancia aligera la carga gravosa y acelera el tránsito de los mortales de la materia al espíritu si del pecado a la santidad? Esta es realmente nuestra única prueba de que el Cristo la verdad es el camino. el antiguo y repetido martirio de los mejores testigos de Dios es la manifestación mórbida del mal el modus operandis del error humano Carnalidad oposición a Dios y a su poder en el hombre Perseguir a un reformador es como sentenciar a un hombre por comunicarse con acciones extranjeras por otros medios que no sean el de recorrer a pie toda la ruta terrestre y atravesar a nado el océano llevando una carta en la mano para dejarla en el litoral extranjero Nuestro Padre Celestial jamás destinó a los mortales que buscan un país mejor a vagar por las riberas del tiempo como viajeros desilusionados llevados de un lado a otro por circunstancias adversas inevitablemente sujetos al pecado la enfermedad y la muerte el amor divino aguarda por la humanidad e intercede para salvarla y aguarda con autoridad y bienvenida con gracia y gloria a los agobiados y cansados del mundo que encuentran el camino al cielo y lo señalan la envidia o el ataque contra aquel que teniendo una nueva idea o una comprensión más espiritual de Dios se apresura a ayudar a su prójimo mortal a progresar no es ni cristianismo ni ciencia si un servicio postal una máquina de vapor un cable submarino un telégrafo sin hilos cada uno en su momento ha ayudado a la humanidad cuanto más se logra cuando se ayuda a la raza a progresar por medio de un nuevo a la vez que antiguo mensaje de Dios sí mediante el conocimiento de la salvación del pecado la enfermedad y la muerte la maldad del mundo dio a nuestro glorificado maestro una copa amarga la que él bebió dando gracias y luego la dio a sus seguidores para que ellos también la bebieran por lo tanto esta copa es tuya cristiano que progresas y esta es la bendición de tu señor sobre ella bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros los judíos de antaño condenaron a muerte al profeta de galilea el mejor cristiano sobre la tierra por las verdades que dijo e hizo mientras que hoy judío y cristiano pueden unirse en doctrina y práctica sobre la base misma de sus palabras y obras el judío cree que el mesías o cristo todavía no ha venido el cristiano cree que cristo ha venido y que es dios aquí interviene la ciencia cristiana explica estos puntos doctrinales elimina el desacuerdo y resuelve todo el problema sobre la base de que cristo es el mesías la verdadera idea espiritual y que este ideal de dios existe ahora y eternamente aquí y en todas partes el judío que cree en el primer mandamiento es monoteísta tiene un dios omnipresente así el judío se une a la idea cristiana de que dios ha venido y está siempre presente el cristiano que cree en el primer mandamiento es monoteísta así el cristiano virtualmente se une a la creencia del judío en un solo dios y que jesucristo no es dios como el mismo lo declaró sino que es el hijo de dios esta declaración de cristo entendida no contradice en modo alguno otra de sus declaraciones yo y el padre uno somos esto es uno en cualidad no en cantidad tal como una gota de agua es una con el océano un rayo de luz uno con el sol así dios y el hombre padre e hijo son uno en el ser las escrituras dicen porque en él vivimos y nos movemos y somos sugiero como lema para todo científico cristiano como escudo espiritual vivo y vivificante contra las potestades de las tinieblas grande no como César manchado de sangre sino solo grande según soy bueno sobre esta base sólida descansa para cualquier cristiano el único éxito genuino posible y es sobre esta base que yo he alcanzado el mío el crecimiento y prosperidad notables de la ciencia cristiana son su legítimo fruto un fin pleno de éxito jamás podría haberse logrado sobre ningún otro fundamento con verdades para presentar al mundo tan contrarias a las convicciones comunes de la humanidad desde el comienzo de la gran batalla cada paso de progreso ha sido recibido no por el género humano sino por cierta especie de individuos con burla envidia rivalidad y falsidades a medida que hazaña tras hazaña ha sido proclamado al mundo en primer plano y registrada en el cielo las filosofías y religiones populares no me han brindado ni ayuda ni protección en la gran contienda por lo tanto pregunto ¿qué es lo que ha escudado y prosperado preeminentemente a nuestra gran causa sino el brazo extendido del amor infinito? Esta pregunta significativa contestada franca y sinceramente debiera silenciar para siempre toda crítica del sector privado toda injusta difamación pública y proporcionar un campo de actuación abierto a todos y un juego limpio en la década del ochenta me fueron enviadas cartas anónimas amenazándome con hacer volar el salón donde yo predicaba sin embargo nunca perdí mi fe en Dios ni informé a la policía de estas cartas como tampoco busqué la protección de las leyes de mi país me apoyé en Dios y estuve a salvo sanando toda clase de enfermedades sin cobrar manteniendo un instituto libre de gravámenes albergando y alimentando a estudiantes indigentes a quienes enseñé sin dinero y sin precio seguí luchando durante muchos años y aunque dependiendo de los ingresos provenientes de la venta de ciencia y salud mi editor no me pagó ni un solo dólar por mis derechos de autor sobre la primera edición aquellos fueron días en que la relación entre la justicia y la vida se aproximaba a lo mítico antes de emprender la gran obra de mi vida mis entradas las procedentes de fuentes literarias eran amplias hasta que por rehusar a que se meditara acerca de lo que debía escribir me volví pobre en pro de la causa de Cristo mi esposo el coronel Glover en Charleston Carolina del Sur era considerado rico pero gran parte de sus saberes consistía en esclavos y a su deceso en 1844 me rehusé a venderlos porque nunca pude creer que un ser humano fuese propiedad mía seis semanas esperé en Dios para que me sugiriera un nombre para el libro que había estado escribiendo su título Ciencia y Salud me vino en el silencio de la noche cuando las inmutables estrellas cuidaban del mundo cuando el sueño hubo huido y me levanté y anoté la sagrada sugerencia al día siguiente se la mostré a mis amigos literatos quienes me aconsejaron abandonar tanto el libro como el título sin embargo a esto no presté atención convencida de que Dios me había guiado a escribir aquel libro y había susurrado ese título a mi expectante esperanza y oración fue para mí la voz callada y suave que escuchó Elías después del terremoto y del fuego seis meses más tardes la señora Dorcas Rawson de la localidad de Dlin me trajo la traducción de Bycliffe del Nuevo Testamento y me señaló en Elia esa misma frase Ciencia y Salud que la versión autorizada de la Biblia traduce como conocimiento de salvación la semejanza a Dios San Pablo escribe seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor reconocer la presencia y la totalidad divinas es lograr la paz y la santidad Jesús Jesús dijo yo soy el camino encended los fuegos iluminadores del amor desinteresado y ellos arrojan luz sobre la agonía en la vida de nuestro Señor agonía soportada sin queja abren los enigmáticos celios del ángel que estaba de pie en el sol una idea espiritual glorificada de Dios siempre presente en el cual no hay oscuridad sino que todo es luz y en el cual mora el ser inmortal del hombre el manso poderío la paciencia sublime las obras maravillosas y el no abrir la boca en defensa propia contra falsos testigos expresan la vida a la semejanza de Dios el ayuno el festejo o las penitencias formas meramente externas de la religión fracasan en elucidar el cristianismo no llegan al corazón ni lo renuevan jamás destruyen ni un ápice de hipocresía orgullo ostinación envidia u odio la mera apariencia de santidad acompañada de egoísmo mundanalidad odio y lujuria son toques de difuntos que tañen el entierro de Cristo Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos él sabía que la obediencia es prueba de amor que uno gustosamente obedece cuando la obediencia le da felicidad ya sea egoístamente o no todos están dispuestos a buscar y a obedecer aquello que aman cuando los mortales aprendan a amar como es debido cuando aprendan que la mayor felicidad del hombre aquella que contiene en sí un máximo de cielo consiste en bendecir a los demás y en la inmolación del falso yo obedecerán obedecerán tanto el viejo como el nuevo mandamiento y recibirán la recompensa que resulta de la obediencia muchos duermen cuando en realidad debieran mantenerse despiertos y despertar al mundo los actores del mundo cambian las escenas del mundo y el telón de la vida humana debiera levantarse sobre la realidad sobre aquello que va más al día del tiempo sobre el deber cumplido y la vida perfeccionada donde la alegría es real e inmarcitable ¿quiénes de aquellos que aman el mundo lo han encontrado jamás fiel? es sabio estar dispuestos a esperar en Dios y ser más prudentes que serpientes no odiar a nadie amar a los enemigos y saldar cuentas con cada hora que pasa entonces vuestra ganancia sobrevivirá al sol porque el sol brilla solo para mostrar al hombre la hermosura de la santidad y las riquezas del amor la felicidad consiste en ser buenos y en hacerlo bueno solo lo que Dios da y lo que nos damos a nosotros mismos y damos a los demás por medio de su providencia confiere felicidad la conciencia de valer satisface al corazón hambriento y nada más puede hacerlo examinad vuestra vida diaria prestad atención a lo que él ya dice acerca de vuestras metas móviles y propósitos más queridos y este oráculo de los años ahuyentará todo anhelo por las dulces lisonjas del mundo o toda ansiedad en cuanto a su desaprobación la paciencia y la resignación son los pilares de la paz que como el sol aún por emerger alegran con la promesa de gozo el corazón que es receptivo a la luz sed fieles a la puerta del templo de la conciencia vigilarla atentamente entonces sabréis cuando viene el ladrón el constante espectáculo del pecado proyectado sobre el sentido puro del inmaculado Jesús hizo de él un varón de dolores él vivió en una época en que los mortales miraban ignorantemente como miran ahora la fuerza del poder divino manifestada mediante el hombre tan solo para mofarse maraviliarse y perecer triste es decirlo pero la cobardía y el egoísmo de sus discípulos contribuyeron a coronar con espinas la vida de aquel que no quebró la caña cascada ni apagó el pábilo que humeaba que no hizo que los débiles cayeran ni perdonó por falsa piedad la cizaña que se consumía Jesús era compasivo sincero fiel en reprender dispuesto a perdonar dijo en cuanto en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis amaos unos a otros como yo os he amado ningún sentido de separación ninguna rivalidad ningún engaño entran en el corazón que ama como Jesús amaba es un falso sentido acerca del amor el que como el arroyo de verano pronto se seca Jesús dio su vida por la humanidad ¿qué más podía hacer? amados ¿cuánto de lo que él hizo estamos haciendo nosotros? sin embargo él dijo las obras que yo hago él las hará cuando esta profecía del gran maestro se cumpla tendremos sanadores más eficaces y teorizaremos menos la fe sin pruebas pierde su vida y debiera ser enterrada la conducta innoble de sus discípulos hacia su maestro mostrando la ineptitud de Helios para seguirlo culminó en la caída del cristianismo genuino aproximadamente en el año 325 y en la muerte violenta de todos sus discípulos excepto uno la naturaleza de Jesús lo hizo vivamente sensible a la injusticia ingratitud traición y brutalidad de que fue objeto con todo mirad su amor tan pronto como hubo rota las ataduras de la tumba se apresuró en ir a consolar a sus infieles seguidores y a eliminar sus temores es más fiel a su naturaleza divina los reprendió en la víspera de su ascensión llamó a uno insensato luego alzando sus manos y bendiciéndolos ascendió de la tierra al cielo el científico cristiano no abriga resentimiento alguno sabe que esto lo perjudicaría más que toda la malicia de sus enemigos hermanos así como perdonó Jesús perdonad vosotros esto digo con profunda alegría nadie puede cometer una ofensa contra mí que yo no pueda perdonar la mansedumbre es la armadura del cristiano su escudo y su adarga aquel que escucha los balbuceos de arrepentimiento mostrados en una lágrima hospeda ángeles más dichoso que el conquistador de un mundo a los agobiados y cansados Jesús les dice venid a mí oh gloriosa esperanza queda un reposo para los justos un reposo en Cristo una paz en el amor pensar en Helio acalla toda queja el fuerte oleaje de las agitadas aguas de la vida se desvanece en espuma y por debajo hay una estable y profunda calma habéis sido privado de los placeres terrenales de sus lazos y tesoros es el amor divino el que lo hace y dice ¿tenéis necesidad de todas estas cosas? ¿un peligro acecha tu camino? al invertirlo te espera una promesa espiritual el gran maestro triunfó sobre pruebas de fuego entonces científicos cristianos confiar y confiando encontraréis que la ciencia divina glorifica la cruz y corona la unión con nuestro Salvador en su vida de amor no hay gota redundante en la copa que nuestro Padre nos permite beber Cristo anda sobre las olas sobre el océano de los sucesos remontándose por sobre la oleada o descendiendo a las profundidades la voz del que calmó la tempestad dice yo soy no temáis así él nos trae al puerto deseado al reino del espíritu y los matices del cielo orlando el amanecer del día eterno susurran gozosamente no hay ebrios aquí ni penas ni dolor y la gloria que aportan los pesares del mundo ha nacido sobre ti recompensando satisfaciendo glorificando tu fe inquebrantable y tus buenas obras con la plenitud del amor divino dios hizo con su voz nacer de si la creación sea la luz y fue la luz quien nubes disipó amor que traza la feraz promesa en iris fiel de paz y y de o e y y y Gracias por ver el video.